Mejor de la música, somos calor de invierno 2024. 101.7, Vanguardia FM, seguimos haciendo historia. La mejor estación, es para vos. Móvil. 8 de la mañana con 52 minutos en toda la República Argentina. 17 grados la temperatura en Gaboto y región. Me voy para el cordón industrial, allí lo tenemos Alejandro Perea. Ale, un placer recibirte acá en Vanguardia. Juliana Torres y te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Ale, ¿cómo estás? Bien, che, bien, bien. Un día lindo, seco, por sobre todo, ¿viste? Por decirme, en la calle no hay nadie, parece feriado, ¿vos sabés? Mirá vos. No, espantoso, realmente un día horrible, por lo menos aquí, no sé cómo estarán ustedes allí, pero aquí no se ve prácticamente nada en las calles del centro, no me quiero imaginar en las afueras, ¿no? No, de terror, de terror. Pero bueno, hay que hacerle frente, guste o no guste, estamos en feriado y fin de semana, así que que venga lo que venga. Que venga lo que venga, seguro. Bueno, alguna info de la zona de aquí, de la región. Yo creo que, me parece, no sé si coincidís conmigo, que creo que una de las noticias más importantes de, por lo menos estos últimos días, fue la clausura por parte de la comuna de Oliveros al camino de El Lido de Yerrino, ¿no? Me parece que esa fue una de las noticias que pegó bastante en la zona, por la importancia que tiene la obra en sí. Pero además se descubrieron un montón de otras cosas que, por así no se comentan, ¿no? Que es que hay vecinos, dueños de terrenos, de campos y demás que no han llegado a un acuerdo todavía con la provincia, sobre todo por la tasación que se ha hecho de sus lotes. Hay uno que directamente no quiere saber nada, que es precisamente el vecino que es el último, el último que da contra el Carcarañay, que es donde va el puente más largo. Hay que hacer corrido de la línea de alta tensión. Exactamente. Esas torres de alta tensión que uno ve cuando pasa por la ruta 11, hay que correrlas. Hace poco que se pusieron, aparte. ¿Cómo? Que no hace mucho que se pusieron. Claro, porque son del Servicio Interconectado Nacional, pollo. Y eso es que correr los puentes, además por la altura de los puentes, cuando cruce la ruta 11 y las vías del ferrocarril, vos sabés que eso lleva una cantidad de voltios muy importante que genera arcos voltaicos y cosas por el estilo. Hay que correrlas sí o sí de ese lugar. Bueno, hay permisos que no han sido otorgados. Por allí pasan oleoductos, gasoductos, acueductos, fibra óptica. Hay una cantidad de cosas todavía por resolver. Una falta de planificación tremenda. Totalmente, totalmente. Hablando con la gente de la empresa, ahora un mes, un mes y medio atrás, donde estuvimos haciendo una recorrida por la obra y demás, estuvimos hablando con la gente de la empresa, me había invitado el senador Raceto a recorrer la obra, ¿no? Con los presidentes comunales. Le damos la atención que Martín Calori no tuviera. Pero bueno, más allá de eso, podía ser que no se diera por alguna cuestión. Pero después nos damos cuenta que el tema era que la empresa jamás presentó la documentación necesaria en la comuna de Oliveros, que es donde se desarrolla la totalidad de la obra, ¿no? Hubo muchas idas y vueltas, muchos... ¿Y quién tiene la razón? Porque uno se pregunta, ¿no? Cuando vos escuchás de un lado, escuchás de otro, decís, ¿y quién tiene la razón? Bueno, la razón la termina dando después la provincia cuando intima a la empresa a quien tiene un plazo de 10 días, que por eso volvieron a trabajar ahora y habilitaron por 10 días a la empresa, porque el artículo 41 de la ley de licitaciones dice que la empresa concesionaria es la que tiene que ir y presentar toda la documentación correspondiente ante los órganos que correspondan, nacionales, provinciales y municipales. Bueno, hizo bien la comuna de Oliveros. ¿Y por qué hizo bien? Porque si no incurría en incumplimiento a deberes funcionarios públicos. Exactamente. Entonces, está bien a mucha gente por allí, muchos lo criticaron, ¿eh? Se criticó. Sí, la opinión pública fue dura con calor. Porque, Julián, nosotros tenemos una mala costumbre que es hablar sin saber. Exactamente. Y ese es el tema. Hablamos sin saber, opinamos de cualquier cosa por decir por algo que escuchamos y de repente vos escuchás a ti porque tenés tres o cuatro informaciones juntos y decís, ¿pero este dónde la sacó esta? Y claro, escuchó tres o cuatro cosas y creyó que era lo mismo y la juntó. Y no es así. Hay cosas que hay que hacer porque la ley te lo marca porque si no después tenés el peso de la justicia que por ahí va para un lado y por ahí va para otro por ahí favorecer a uno y por ahí favorecer a otro pero bueno, bueno, podés quedar en el medio. Lo que tenés que hacer es cumplir. Y creo que Martín Calor y su gente, el doctor Arrición y demás cumplieron con lo que tenían que hacer. De hecho, la provincia le dio la razón. Y otro tema importante en la región tiene que ver, fíjate vos, ¿no? Más o menos con lo mismo. Tiene que ver con los caminos. Tiene que ver con la tasa vial que cobran los municipios que son ciudades portuarias. Caso Puerto San Martín, Timbú, San Lorenzo. Y la verdad que tienen razón los intendentes y presidentes comunales en estar preocupados de que le quiten esta tasa. ¿Por qué? Y por qué es de los ingresos más importantes que tienen. Por ejemplo, a saber, Puerto General San Martín no es Puerto General San Martín porque sí nomás. Ni tiene todo lo que tiene ni se ha hecho todo lo que se ha hecho porque sí nomás. Es porque tenés ese ingreso de camiones pero además porque se administra bien. Claro. Fíjate que Puerto San Martín en este último tiempo, además estuvo Puyaro en la inauguración de la última escuela que hizo Puerto General San Martín desde los cimientos, ya lleva cuatro o cinco escuelas, entre ellas el polo educativo pegadito ahí al camping, ¿no? La hizo íntegramente la municipalidad de Puerto General San Martín. Es más, ya comenzó la segunda etapa. Están llenando los techos ya para comenzar a construir para arriba. Pagó los sueldos del personal docente durante un año y piquito, casi un año y medio, final del gobierno de Macri hasta que con Persic se juntó el intendente Carlos de Grandi y por entonces el ministro de Educación de la Nación y lograron que la Nación se hiciera cargo de los sueldos de los docentes y los no docentes que prestan servicio así porque estas escuelas dependen de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, la municipalidad no solamente construyó el edificio, les prestó el centro cultural hasta tanto terminaron el edificio y le pagaban los sueldos a los docentes y no docentes para que dieran clase normalmente. Después, y antes habían construido la 1328, que fue una primera etapa y después hicieron la segunda etapa y completaron la manzana y antes construyó el Repolevi y después construyó el Jardín Batalla Punta que había hecho de Barrio San Sebastián, el anexo de la escuela 1358. Digo, a ver, no se hace con plata de los vecinos que pagan la tasa general de inmuebles o el DREI, ¿eh? Eso se paga, en parte, con la guita que entran de los camiones. Y es mucha. Hay municipios que se van a ver muy perjudicados porque el gobierno provincial quiere meter la mano en esa lata, que es una lata que deja mucha guita. Sí, señor. En el caso de San Lorenzo y de Puerto es injusto porque San Lorenzo tiene el 80% de los caminos de la producción, como se le llama en Puerto General San Martín, pavimentado. Sí. Y con una tarea de mantenimiento en forma permanente. Sí, señor. Hay que vivir pollo en una ciudad que le entran 5 o 6 mil camiones todos los días, ¿eh? No, olvidate. Lo que es Puerto y San Martín, sí, quizás por ahí el reclamo es para... Sí, sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? ¿Hola? Sí, sí, sí. Yo te escucho. Yo te escucho perfecto. Sí, señor. Te decía que quizás por ahí en San Lorenzo y en Puerto está faltado que quizás el enojo es con la gente de Timbúes. Bueno, pero a eso quería llegar, pero me parece que hay que ir por Timbúes en realidad. Claro. Porque a ver, Timbúes no hizo un kilómetro de pavimento, negro. Sí, señor. ¿Eh? Entonces, a ver, todo muy lindo por el centro y demás, un montón de... 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 todo esto que seguramente en algún momento ya nos vamos a enterar porque seguramente ya hay alguna empresa, porque seguramente debe ser pariente de alguien, porque ya vamos a ver cómo termina esta historia. Pero la verdad que meterse con Puerto, meterse con Timbúes, con San Lorenzo, que tienen las obras hechas y que desde allí no es por casualidad, vuelvo a lo que decía hace un ratito, no es casualidad de que San Lorenzo y Puerto San Martín estén como están. Tienen dos intendentes que además pertenecen a distintos partidos políticos que tienen una buena relación, que en este tipo de temas trabajan prácticamente codo a codo y invierten la guita que recaudan el desastre que dejan los camiones. Sí. Es que creo que ahí, en ese sentido, el bienestar de la gente va más allá de las banderas políticas y las posiciones y eso es de Grandi y Raimundo lo han entendido. Totalmente. Totalmente. Es más, de hecho, muchas gestiones las hacen juntos. O va uno en nombre de los dos y el otro apoya si es que por algún motivo no puede viajar o no puede estar presente en alguna cuestión. Pero, a ver, me parece que todo sería distinto y esto no es de ahora, esto debería haber sido desde hace un montón de tiempo. Nosotros vivimos en una gran región. Si querés, desde donde están ustedes, Maciel, Gaboto, para acá, hasta Granadero, Baigorria, sin entrar en Rosario, ¿qué tenemos? Fíjate vos cómo está dividido, ¿no? Políticamente, departamento San Jerónimo, departamento San Lorenzo. Ustedes, un despelote judicial lo vienen a dirimir a la justicia de San Lorenzo, pero tienen la unidad regional de Colonda. Exactamente. Los de Andino, ponéle, Olivero. Los quilombos judiciales vienen a San Lorenzo, pero tienen que dirimir las cuestiones policiales en la jefatura de Cañada de Bogos. En la otra punta de la provincia. Es un despelote. Es un despelote. Vos imagináte que Villa Mureta está a 110 kilómetros de San Lorenzo. Le queda un toque Casilda. Sí, señor. No es alocado lo que piensa Amalia Granata, con la cual no comparto te diría absolutamente nada de su pensamiento. Pero no es alocado el tema de que Rosario sea un departamento con la ciudad de Rosario y que el resto se integre y se vayan cambiando estas cuestiones. Porque, a ver, qué sé yo, uno tiene que hacer un trámite, tiene la suerte de poder echar un litro de gas hasta el auto y poder ir a hacerlo. Hay gente que no lo puede hacer, negro. Y tiene que hacerlo esto en Bondi. Y hoy, vos querés ir de acá a Roldán, que estamos de San Lorenzo a Roldán, dentro del mismo departamento, y te tenés que ir a Rosario y de Rosario tomaste un colectivo a Roldán. Porque no tenés un colectivo que te lleve. A mí me pasaba cuando yo vivía en Oliveros hacer toda esa vuelta para ir a Cañada de Gómez a buscar un certificado de buena conducta. Incluso nosotros acá en Gaboto nos cuesta ir a Coronda porque tenemos que hacer transbordo en Maciel. Totalmente. Por eso digo, me parece que hay cuestiones ya que la política tiene que empezar a resolver. Dejen de mirarse el pupo, muchachos. Se viene mirando el pupo hace 200.000 años. Y a la gente no le resuelven nada. Mirá lo que pasó con el ancé de Puerto. El ancé de Puerto recibía gente de Gaboto, de Maciel, de Oliveros, de Timbúes, de Andino, de Celodino, de Díaz, de Clarke, de un montón de lugares porque venía todos los días, todos los días se atendían. De un buen día para el otro lo cerraron y ya ves que el ancé de Puerto no le costaba un peso al gobierno nacional. Bancaba toda la municipalidad. La municipalidad le prestaba el lugar, le pagaba la luz, le pagaba el agua, le pagaba el gas, se lo amuebló, le dio computadora, le puso la calefacción. Tenía, creo que, Cristian Sambucetti que era el que estaba de jefe ahí de la oficina que era de Puerto San Martín y después había dos empleados y atendían a 60, 70 personas todos los días. Hoy esa gente se tiene que ir a Rosario. ¿Cuánto sale el boleto de Gaboto a Rosario? Está como seis lucas y media por ahí. Necesitas 15 lucas para ir y volvés, negro. Si te tomas un café necesitas 15 lucas para ir y volvés a Rosario. Más el tiempo que perdés. Más el tiempo que perdés. podés ir más cerquita a Baigorria y Baigorria está ahí tecleando, no te vayas a creer que está muy firme la oficina de Granadero Baigorria de Ancet. Hasta diciembre del año pasado se iban a abrir dos oficinas nuevas de Ancet fija. La de Puerto y la de San Lorenzo. Enfrente del Paseo del Pino. Bueno, como no se puso hay una biblioteca ahora. Mira, qué moraleja. Bueno, viste, digo, a ver, me parece que hay cosas que desde la política hay que empezar a resolver y no es lo mismo tener un intendente que gestione, un intendente que proponga hacer cosas y acá en la zona vemos, por ejemplo, como Mariano Cominelli en Beltrán sin una moneda partida al medio el tipo se encarga de gestionar y consigue cosas como para hacer una cuadra más de cordón cuneta, de asfalto, de ahí el Sinali en Capitán Bermuda de los mismos, a Adrián Maglia en Granadero Baigorria también, más allá de todos los problemas que ha tenido, se la rebusca y van para adelante. bueno, Leo aquí en San Lorenzo, Carlito en Puerto, Martín en Olivero, o sea, ¿qué le pasó a Olivero todo este tiempo hasta que llegó Calori otra vez? De terror. ¿Cómo querías hablar con el presidente comunal? No tenía ni celular. Lamentable la gestión del Chiminelo, sí, rompió todo lo que se había hecho. El Chiminelo no es nuevo, pollo, esto es de antes también. Sí, señor. Y bueno, viste, me parece que la gente por allí vota con odio por alguna cuestión y después terminamos pagando las cuestiones y viendo las cosas que vemos hoy en día. Pero, qué sé yo, algún día aprenderemos, supongo que algún día evaluaremos, miraremos y empezaremos a pensar por uno mismo y no pensar por lo que te dicen los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí, señor. Algo más para para agregar algo para destacar del cordón, algo en agenda cultural, algo que se venga en San Lorenzo, Puerto. Mira, en Puerto hubo algo muy lindo pero ya pasó y que era música de película que iba a estar a cargo la banda municipal de San Lorenzo y para este fin de semana es un fin de semana medio 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 loco este, ¿no? Porque prácticamente no hay nada, no se ha armado nada porque yo creo que no hay mucha gente en la zona. Me dio esa sensación, ¿eh? no sé si es porque el día está feo y uno salió muy temprano a la calle y no no ve movimiento pero me parece que un fin de semana de esto medio como que como la gente se va no se arma no se arma mucho pero este culturalmente hablando así, bueno ¿se puede venir? No. Más que el circo que está el circo mexicano de la Cruz que está allí en Puerto General de San Martín como atractivo en la en la región me parece que para guardarse este fin de semana. ¿Dónde dónde te encontramos Alejandro? ¿Estás trabajando ahí con la gente de la capital? Estoy trabajando con la gente de la capital con el portal de noticias este noticias más ¿eh? este www.noticiasmas.com.ar y bueno y todas las mañanas de de 9 a 12 en la 93.7 en el me apunta que gacho en Puerto General de San Martín por ahora por ahora saludos estamos armando algo a ver si estamos armando algo a ver si aparecimos en en televisión en la región como como este estuvimos tantos años ¿no? Se te extraña se te extraña en la pantalla eh mirá este vos sabés que hay gente que todavía se encuentra por la calle este y te mientas porque te dicen te viene el noticiero hace como 3 años 4 pero bueno este pero que hace falta algo como lo que hacíamos quedó huérfana la la región después de la de la desaparición física digamos de de televisión regional ¿no? tal como la conocimos los que la formamos desde el principio eh desde el principio así que de Olivero se había ido a San Lorenzo de San Lorenzo Rosario terminamos siempre en la misma centralizando todo en Rosario exactamente pero bueno en un momento cuando se se partió de 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 Olivero de San Lorenzo a Rosario en un momento se había partido era un pedacito Rosario un pedacito San Lorenzo hasta que bueno este quien quien fue el dueño de la historia el el Pachi Orrach este este lamentablemente falleció hace ya unos cuantos años un gran amigo este entendió como era la historia volvió de vuelta a San Lorenzo centralizamos todo en San Lorenzo y bueno y después tras su muerte como que todo se desbandó este no se manejó bien no 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 sé no soy quien por así para para este abrir un juicio de valor sobre lo que pasó lo que sí es cierto es que terminó en Rosario y de la región no hay absolutamente nada bueno la idea ahora es ver si podemos volver a ingresar eh en Televisión Nacional sin estar en Televisión Nacional eh más adelante te puedo contar alguna cosita bueno bueno eh saludos a a Dani Mapelli y es la señal de Ultra eh lo que quiero aclarar que es es la señal de Ultra así que de Barrancas hasta Baigorria este vamos a tener bueno hay muchísimos abonados a Ultra en la región así que eh desde la ciudad de de Ultrafibre aquí a a Puerto General a Martín primero y después bueno a Fray Lupe Trana a Capitán Mermúdez y a y a Granadero Baigorria eh ha habido la verdad que una 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 cantidad de gente que se volcó al servicio porque eh era muy deficitario lo que había en cablevisión no te no te aseguraba nada no te daba ninguna respuesta eh lo único que hacían era cobrarte y cobrarte y cobrarte y cobrarte no tenías con quien hablar hablabas con una máquina que quería putear a alguien eh acá por lo menos podés putear a alguien ¿no? vas a una oficina y hablas con una persona exactamente eso es lo que gusta ¿no? y bueno bien la gente de Bermúdez de Betrán Baigorria con el servicio de la cooperativa telefónica de 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 este mucha gente se ha pasado al servicio de 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 así que creo que este en poco tiempo más podemos tener alguna alguna información para para la gente y volver a estar en en la pantalla bueno estaremos atentos saludos a al Dani Mapeli a a don Lazo lindos recuerdos de no lo querés llévatelo para allá de vez en cuando lo traemos cada un asado pero no 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 pero llévatelo allá llévatelo a vivir allá llévatelo tenlo en tu casa sentado en una mesita luz que bárbaro che tengo tengo lindos recuerdos de de punta quebracho porque ahí hice mis primeros pasos en radio hace muchos años con conjito ávalo conjito que es que era tipo jito un grande sin lugar a don una bellísima persona un gran amigo fue sin duda otro de los que se extrañan acá en la región si señor un soldado del chamamé exactamente si señor Ale te mando un abrazo buen fin de semana Dios mediante nos encontramos el próximo viernes y si pasa algo algo urgente nos contactamos entre semana por supuesto abrazo enorme saludo a la gente de Gaboto queridísima como siempre la localidad de Gaboto chau 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 viejo con opiniones comentarios el resumen de lo que ocurrió lo que ocurre lo que va a ocurrir en el cordón industrial y región seguimos con más hasta las 12 esto es Arriba Gaboto dale Tengue COVID fiebre amarilla chikungunya y ahora te presentamos Radio Chinguenguencha una enfermedad poco frecuente de invierno que solo se puede combatir escuchando esta radio caso contrario adiós no no no